En los últimos 10 años, la educación ha pasado por varios procesos tecnológicos, legislativos y evolutivos que la garantizan y la promueven. Desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, para contribuir al desarrollo de la enseñanza, se está ejecutando un estudio de perfil y pertinencia de las diferentes carreras de la Facultad Ciencias de la Educación. El objetivo que se persigue es alcanzar información de primera mano acerca de la necesidad que existe de las carreras de educación en la zona de Manaví y Santo Domingo, es decir, aquellas particularidades que debe tener el docente. Para llevar a cabo este proyecto, se han seleccionado una muestra de 475 instituciones de Manaví y Santo Domingo de los Áchilas, las cuales han sido analizadas para así conocer las demandas profesionales y sus pertinencias. Al hablar de pertinencia, estamos hablando de lo que señala la ley, que las carreras que ofertamos deben pertenecer o deben responder a lo que la planificación sectorial señala. La Facultad responde a ellos a través de una malla curricular que se configure en base a lo que ellos nos han demandado. Este ha sido un estudio profundo de investigación realizado por docentes de la Facultad, el cual por su iniciativa ha llamado la atención de la Comisión Ocasional de Educación y por el Consejo de Educación Superior. Para que presentemos nuestra metodología y nuestros resultados ante un grupo de expertos, puesto que ellos consideran importante que estas acciones propias de investigación para desarrollar ofertas de educación sean conocidas por todo el país. Además, con el fin de dar a conocer este estudio, se ha convocado a la Revista Iberoamericana de Educación, en la cual se publicará varios artículos. Acerca de las competencias del profesional en el siglo XXI y las tendencias de formación en la sociedad del conocimiento, así se titulan los dos artículos que se van a publicar, para que sean conocidos a nivel mundial los resultados que van a tener estos proyectos de investigación. Calculamos estar en un 70%, puesto que ya las carreras están entregando sus perfiles consultados. Pretendemos que el proyecto esté cerrado en su totalidad antes de la primera quincena de julio, en la que ya debemos tener listos los resultados para mostrarlos al CES. El avance de este proyecto se presentó ante las autoridades en la sesión solemne realizada el 24 de junio en el Auditorio Alfonso Vilar Ruilova, de la Universidad. Presentar un rediseño curricular pertinente, actualizado y eficiente. Luego de que concluya este estudio, se vinculará con un nuevo proyecto para así alcanzar sus aspiraciones. Con la investigación de Yesenia Muñoz y cámaras de Roberto Castillo, Magdalena Molina, Alfaro TV.